Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer una mantequilla de escalonias. Para hacer la mantequilla de escalonias los ingredientes son mantequilla pomada, sal fina, pimienta blanca, chalota picada y zumo de limón. Procedimiento, es una mantequilla muy sencilla pero que es muy interesante a la hora de perfumar platos o guarniciones de pescados y carnes. Al igual que una metro hotel como os hemos explicado o una marchante de vino se pueden utilizar tanto para carnes como para pescados. Es una mantequilla muy suave. Bueno, pues ponemos la mantequilla, le vamos a añadir sal, pimienta blanca y le añadiremos después zumo de limón y la escalonias. A continuación con cuidado iremos mezclándola. Las mantequillas son socorridas porque las puede tener una elaboradas y luego las puede tener preparadas, congeladas y utilizar al momento que necesite. Y siempre a la hora de hacer una parrillada en casa de pescado o de carne pues puedes hacer una metro hotel, haces varias mantequillas. Y a la hora de perfumar los pescados a la gente le parece una cosa muy curiosa y de sabor es muy bueno. Nosotros os enseñamos la receta básica. Luego ya si uno quiere añadirle por ejemplo un chorrito de aceite oliva porque quiere perfumar la mantequilla de chalota con un poquito de aceite de oliva virgen, no le quiere añadir perejil, ya es gusto particular. Es importante trabajarla bien para que el resultado sea óptimo. La calidad de la mantequilla también influye mucho. Siempre coger una buena mantequilla. Bueno, pues en principio ya la tenemos, probaríamos si le falta sal o no. Nosotros ya le tenemos cogida a la mano. ¿Veis? Y este es el resultado que vamos a obtener. Y es muy sencillo, muy rápido de hacer. Fijaros, lo aplasto un poco para que veáis cómo queda la chalota en su interior. Y son muy aromáticas. Y así haríamos una mantequilla de escalonios o de chalotas.